Hola comunidad gamer, mi nombre es Marlen Brod, esto es GamerMX, iniciamos. Amigos, 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 y aquí les dejo este sniper, vimos que ese hombre estaba tirado, y bueno yo aquí con Battlefield V en este nuevo año, y vámonos, balazo a la cabeza, y bueno pues este video es especial porque la verdad es que me encantó ya este juego de Battlefield, y lo estoy jugando en la consola, hay que recordar que pues nosotros no estamos cansados con la PC, no estamos cansados con, ah que buen, jeje, headshot, no estamos, hay otra más, para que no digan que no matamos, no estamos cansados con ninguna consola, ni con la PC Master Race, sino que simplemente amamos lo que hacemos que es jugar videojuegos, ah lo había matado con la pistolita, pero este wey me casó, es lo que pasa cuando no puedes matar a un individuo con un solo balazo, y aquí nos estaban cazando y estaba buscando, y de repente que lo veo y digo, este es mío, y ahí está, jeje, headshot, claro que sí, para todos ustedes, espero se unan a este gran juego en el Xbox, búsquenme, toma con la pistolita, con la pistoleta papá, síganos, únanse con nosotros, ya saben cuál es mi game, tar y dracon, si quieren jugar con nosotros, con la banduchis, este juego de verdad es que está muy bueno, Battlefield, ahí está otro, jeje, headshot, y bueno, pues es que la verdad es que me encanta este juego, es divertido, entretenido, como cualquier otro juego, yo creo que ya hay en estas alturas, híjole, ahí está, con la pistolita, a lo mejor me voy a ver mal diciéndolo, pero pues ya estamos acostumbrados a jugar de una cierta manera los juegos con varias fallas, y pues bueno, total, miren aquí se estaba escondiendo, y le doy, que lo mato, claro que sí, aunque se cubría, y aquí me está cubriendo con esas cajas, a recargar balas, vamos a apuntar, porque estaba en una plataforma escondida, ah, ya lo vi, ya lo vi, ahora sí es mío, toma güey, headshot, no importa cuál sea la mejor posición, lo que importa es que tengas un buen disparo, tengas buena puntería, para poder acabar con el enemigo, y esto es Battlefield, ahí está otro, dije, eres mío, claro que sí, ahí está, este no fue la cabeza, pero aún así cuenta, vemos que hay un tanque ahí, tenía que cubrirme, pero al mismo tiempo matar, y alguien se estaba cubriendo por ahí, por la cajita, ahí estaba, toma, no lo maté, no lo maté, hay que poder apresurar el siguiente disparo, para poderlo matar, porque si no, iba a pasar lo que aquí, que me bajaron sangre, les digo que es importantísimo tener buen tino, buena puntería, para poder subsistir en este tipo de juegos, que la verdad es que son juegos que invariablemente vas a morir, ajajá, con granada también, para que no digan que no mato con ese tipo de armas, y son juegos que, pues la verdad es que invariablemente vas a morir más de cinco veces, a solo que estés agazapado, escondido, no lo sé, que estés de campero, pues no lo vas a robar, y aquí otro, otra muerte más, claro que sí, bueno aquí, avanzando, avanzando en este puente, que ya se estaba volviendo como que, la, la caña de la familia, y de repente veo que se asoma ese güey, y dije, pues me lo mato, y pues bueno, vi que estaba ese güey, la continuación de la muerte anterior, habían matado al otro que vieron ustedes correr, y dije, que estaba rindiendo, le dije, no, 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 ah, y en lo que yo mataba al que estaban rindiendo a mi compañero, que lo van a ver pasar ahí, mató al otro, así es, como se trabaja en equipo en este título de Battlefield 5, la verdad es que está muy bueno, ya esperamos, esperamos, ahí está, fíjense, 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 me acerco, me acerco, navajazo, claro que sí, y este, estamos esperando que salga ya el juego de guerra actual, pero pues tampoco queremos sacar, miren, 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 ¿cómo que no?, ¿cómo que no?, un headshot, claro que sí, pues estamos diseñados nosotros, nuestra sangre, y bueno, decidimos dejar de lado ahorita ya los headshots para mostrarles también que con lo que es el doctor, también matamos, se tiran al piso, vean, dispara la cabeza, para que no digan que no matamos con el meta, y ahí está, y aquí, miren, aquí ya alguien me estaba bombardeando, ¿qué onda?, ¿qué onda?, ¿qué onda?, y de repente, ¿qué va ese güey?, tómalo, papá, y dispara la cabeza otra vez, pero hoy sí no voy a gritar mi grito de guerra, porque esos son exclusivos del sniper, y aquí, ¿qué onda?, ¿qué onda con ese güey?, está escondido, y de repente, que lo veo ahí en el piso, dije, no, 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 y ahí ya, recuperando balas, está chido, miren esto, que se brinquen las barditas, que se bajen, muchas cosas que la verdad no esperábamos de un juego de guerra, que están muy buenos, el agacharse, por ejemplo, ya no es el techo al piso, sino que también puede ser boca arriba, y está muy bueno eso, ¿no?, continuamos con esta masacre aquí, y tómalo, y bueno, pues yo con eso me despido, espero que se suscriban, le den like, lo compartan, y vean más vídeos como estos de Ratifix 5, que están buenos, y yo aquí me muero, me muero, pero me lo llevo, fíjense nada más, como estuvo el asunto hecho, ahí está, y bye bye, hasta la próxima. Bueno, aquí termina otro video de Gamer Mix, recuerda suscribirte, darle like, y ver más vídeos, también, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy MarlenBlock, y hasta la próxima. ¡Gracias!